Buenas tardes, mi nombre es Bárbara Michelle Díaz, tengo nueve años y pienso que me deberían dar una oportunidad ya que soy el futuro y si empiezo desde pequeña puedo ser una gran actriz. Aparte de eso, soy una gran canta, sé cantar, bailar y actuar. Voy muy bien en los estudios y soy muy responsable.